Te tengo noticia, el pasado, ay yo vio, se va a despegar de ti, porque yo tengo noticia en este momento, el problema es que hay gente que está persiguiendo su pasado, Cristo fue como así, sí, porque Cristo lo liberó, porque el apóstol Pablo está diciendo aquí que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, es nueva persona, es transformado, ay yo mío, y yo entiendo de que nosotros vamos a tener guerra con nuestro pasado, hay momentos que me siento rodeado, el enemigo diciendo vuelve Cristo, a lo que tú eres, vuelve a mentir, vuelve a ser desobediente, pero Dios te está diciendo, si está en Cristo, nueva criatura es de que nosotros vamos a tener guerra con nuestro pasado, el enemigo diciendo, si está en Cristo, ¿verdad? Será un momento de fortaleza, de bendición, de propiedad del levantamiento en este momento, Siéntate, escucha este mensaje Porque el Señor hoy te vino a hablar conforme a su voluntad Vamos rapidito en el segundo libro de Corintios capítulo 5, verso 17 Hay una palabra muy hermosa para tu vida en el día de hoy Primera, segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 La palabra es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación Que Dios estaba en Cristo, reconciliado consigo al mundo No tomándole en cuenta a los hombres su pecado Y no encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Repetimos el verso 17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Levante su mano ahí donde tú estás Padre, gracias por tu palabra Tu palabra son vita, son eficaz, son espada, doble filo Hábrete pueblo conforme a tu voluntad Prepara la buena tierra para que den fruto al ciento por uno Amén Hay un tema muy especial en este día Liberándome de mi pasado Ponga debajo de los comentarios Liberándome de mi pasado Este es el tema que el Señor quiere que traten el día de hoy Porque yo sé que hay gente que están atadas a su pasado Que ellas quieren cambiar Que ellas quieren ser transformadas Pero se sienten atados y conectados a ese mundo pecaminoso Donde Satanás lo que quiere un mal para usted Para lo que Satanás lo que quiere que usted sea destruir en esta tierra Pero Cristo es el único que te puede liberar de tu pasado Un pecado triste Un pecado con dolor Un pecado de muerte Un pasado hermano que te va a llevar a la ruina Pero yo entiendo que hay un Cristo que es un Redentor Que nos liberta de nuestro pasado ¿Por qué vine con este tema hablando de pasado? Porque yo entiendo que cada ser humano tiene un pasado oculto Un pasado que lo hizo llorar, lo hizo gritar Que se siente como apartado de la multitud Hay gente ahí que me está mirando que tienen un pasado Que no toda la gente conoce Un pasado que quizás lo maltrataron cuando niño La depresión Quizás el abuso Y yo entiendo que el único que te puede liberar de tu pasado Se llama Jesús Si tú eres un psicólogo y los psicólogos no pueden liberarte de ese pasado Porque te sientes atado todavía en el mundo Quizás con la bebida Quizás era prostituta, delincuente Bebía mucho alcohol Y yo entiendo que el único que te puede liberar Se llama Jesús de Nazaret Y yo entiendo que Jesús Aquí en el libro que leímos En el segundo libro de Corintio Capítulo 5, verso 17 Dice Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Y yo abro un paréntesis aquí Si alguno está en Cristo Lo que me está diciendo aquí Que había gente que todavía tenían un pasado que lo acusaba Un pasado que lo perseguía Diciendo vuelve a lo mismo Vuelve a pecarle a Dios Vuelve a fallarle Pero Cristo de tal instituto en Cristo Oye, nueva criatura es Lo que me está diciendo Dios Es que ya Dios te cambió El pasado a ti no te puede acusar Porque yo entiendo que hay gente Que quizás viviendo en un mundo pecaminoso Han querido cambiar Han querido ser transformados Pues se siente perseguido por el pasado ¿Cómo puedo ser libre de mi pasado? Christopher, dime Te tengo noticias A través de Cristo Jesús Deja que Él entre en tu corazón Deja que Él te cambie Tiene que hacer que te hagas nuevas criaturas Tiene que decidirte en tu corazón Porque yo entiendo Si tú no te liberas De tu pasado Dios mío Porque solamente es una decisión Dice Por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Lo que me está diciendo aquí Es que todos pecamos en esta tierra Y solamente podemos liberarnos De nuestro pasado Simplemente si te conecta a Cristo Jesús Pero escuche esto El pasado te trae tristeza El pasado te trae dolor Y yo entiendo que el pasado tuyo Fue un pasado Que quizás no tenía salida No tenía solución No tenía esperanza Pensarte que iba a morir en ese mundo Pero cuando Cristo llega Cristo te liberta Te cambia Te transforma Porque mi Cristo es un Cristo de poder Y yo entiendo que hay gente Que están batallando en su mente Con su pasado Porque el pasado lo usa Gente que han tenido sueños Su pané Gente que han tenido persecuciones Porque el viejo hombre Quiere venir donde tú estás Diciendo vuelva lo mismo Cuando tú eras machetero Cuando tú eras mujeriego Pero Cristo te está diciendo El pasado tuyo Yo lo eliminé Dice que yo agarra tu pecado Y lo tira al fondo Termal Y dice que no se acuerda Pero el problema es Es que Satanás Diga conmigo Satanás Viene de tiempo en tiempo Con el pasado Y te lo presenta Diciendo Mira Como tú te ves ahora Porque yo entiendo Porque yo entiendo Que Satanás Siempre está ofertando Cosas Que no valen la pena Yo vio Cuando yo me acuerdo De mi pasado Un pasado doloroso Un pasado triste Desde pequeño Llorando Gritando No quería vivir Me quería quitar la vida Su papá Pero no sabía Que en los planes del Señor Había un propósito divino Donde Dios me iba a proteger Donde Dios me iba a marcar Porque yo entiendo Que el pasado Tú Jamás Tú no quieres Seguir viviendo Pero tiene guerra en la mente Tiene pensamiento negativo Pero eso Pablo Dice en el libro romano Yo quiero Pero no puedo Suma El pecado que es mí Hace que yo haga el mal Que yo cometa pecado Pero Pablo está diciendo Señor ayúdame Para que yo no pueda fallar Señor sabe que no te quiero pecar Pero el pasado Me está rodeando El pasado Me está persiguiendo Pero Cristo te está diciendo Tranquilo Porque yo te voy a liberar Suma A que te sientas perseguido Por el pasado Yo te tengo noticias Aquí tenemos la cura Que se llama Jesús de Nazaret Donde el diablo no te toca Donde el diablo no te mata Te tengo noticias El pasado Ay yo veo Se va a despegar de ti Porque yo tengo noticias En este momento El problema es Que hay gente Que está persiguiendo Su pasado Cristo fue como así Sí Porque Cristo Lo liberó Porque el apóstol Pablo Lo está diciendo aquí Que si alguno está en Cristo Es nueva criatura Es nueva persona Es transformada Ay yo mío Y yo entiendo De que nosotros Vamos a tener guerra Con nuestro pasado Hay momentos Que me siento rodeado El enemigo diciendo Vuelve Cristo A lo que tú eres Vuelve a mentir Vuelve a ser desobediente Pero Dios te está diciendo Si está en Cristo Nueva criatura es No dejes que tu pasado Te agobie Porque hay gente Que me está mirando Que es tan depresiva Se siente que lo están atacando Se siente que lo están atacando Siente persecución Pero hay gente Que siempre de repente Usted lo ve llorando De repente Diciendo ¿Qué te pasa mijo? Pero tú estabas feliz ahora Pero lo que pasa Es que vino un pensamiento De su pasado Que vino a su presente Y el pasado Le está meditando en la mente Pero Dios te está diciendo Desconéctate de tu pasado Si te conecta el pasado Nunca puedo hacer cosas grandes contigo Basta de escuchar tu pasado Gente que están llorando Están gritando Diciendo Dios vive esta guerra Eso levanta Pero Dios te está diciendo El pasado así no te va a matar Despégate de tu pasado Para que dejes de llorar La depresión te está persiguiendo Que estabas enlutada Tenía un sentimiento Que te agobiaba Pero Dios te está diciendo hoy No permita Que tu pasado Entra en tu corazón No permita Que tu pasado Entra en la mente Shabakata 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 Porque hay gente Que están peleando Con pasado oculto Con pasado Que llegan a sus sueños Lens Andes Mostrándote La vida vieja Cuando tu bebías Cuando ibas a la discoteca Cuando hacías tanta cosa Le pasé Pero Dios te está diciendo hoy No permita Que el pasado Se te mete en el sueño Adén Cato Cristo Félix Dame unas palabras Para liberarme De mi pasado Yo te tengo noticias De que forma Puedes liberarte De tu pasado Que no entran la mente Dice renovar el espíritu De vuestra mente Lo que está diciendo Pablo Que debe renovar El espíritu De vuestra mente Escucha esto Porque hay gente Anállate Yo veo Minuto Segundo Ahora Llega el pasado A su mente Y comienza a ministrarle Diciendo Pécale Pécale a Dios Que nadie te está mirando Fállale a Dios Que no hay nadie ahí Y yo te tengo noticias Que tú sabes Que el pecado está ahí Shabba Alégrate de tu pasado Al empacar Para que no le falle A Dios Tienes que despegarte Con el pasado No se habla Con el pecado No se conversa Al empacar Porque está hablando Con el pecado Cuando Eva habló Con el pecado Habló con la serpiente Dice que Eva falló Y hay gente Que están fallándole Porque están hablando Con el pecado Limpán Si No hable con Satanás Porque Satanás Siempre te va a traer el pasado Para que tú Te sientas débil Y te sientas mal Pero despegate De tu pasado La gente que habló Con su pecado Cayeron de nuevo Shabba Alento Porque cuando Cristo Ven A tu vida Cristo te aparta De ese viejo hombre Pecaminoso Que es lo que quiere El pecado Queriendo que tú Pegues Que tú le falles Que tú forniques Que tú comentes Adulterio Pero Dios Te está diciendo Hijo mío Dios te está diciendo Hijo mío Despegate De tu pasado Es que yo antes Hacía cosas malas Yo antes Fumaba droga Yo antes Fumaba marihuana Pero como puedo Despegarme de mi pasado Porque de que de repente Yo veo mi pasado O veo el viejo hombre Que yo hacía antes De repente Soy seducido Pero Dios te está diciendo Y no sea seducido Por su pasado Alenta Porque hay gente Que está sentado En la iglesia Pero están escuchando La voz de su pasado Hay gente Que tienen dos años Que Dios Lo sacó de su pasado Pero el pasado Vuelve a la mente Y ellos se conectan De nuevo Shabba Y campay Mujer No escuche Tu pasado Satanás De repente Cuando tú torando Viene el recuerdo De su pasado Escucha bien Tiene que limpiarte Oye Formateate Como tú Formateate un celular Para que no vengan los virus El pasado es un virus Que viene de tiempo en tiempo A visitarte A su tienda De pégate Formateate Para que tu pasado No vuelva Ay yo veo Formateate el pasado Formateate el pensamiento negativo Yo veo Como formatear Estando en el espíritu Diciendo Señor Entra mi vida Para que mi pasado No vuelva Digan conmigo así No a tu pasado No a tu pensamiento negativo No al pecado Chama Mira tu hermano Me formatee Soy nueva criatura En Cristo Jesús Dios mío El diablo quiere que le peca a Dios Formateate El diablo quiere que fornique Formateate El diablo quiere que hable mentira Formateate Shupa Siento que te van a formatear de atrás Mujer Sabiendo que un noviaco te hizo daño Formateate Alenpa No vuelva con ese hombre Que te maltrató Formateate Alenpa Mujer Si sientes tentada Con una falda Muy apretada Formateate Shupa Si sabes que yo te saco De la prostitución No uses falda corta Alenpa Agarra esa falda corta Esa falda del mundo Formateate Para que no te sientas tentada Si sabes que yo te saco del alcohol Despégate de la bebida Alenpa Si yo te saco de la juntilla De los pleitos delincuentes Despégate de ahí Y te sientes tentado Formateate Para que Cristo Haga nueva criatura En Cristo Jesús Pero escuche esto Shupa ¿Cómo puedo ser liberado De mi pasado? ¿Cómo puedo ser nueva criatura En Cristo Jesús? Tengo 5 años del evangelio Y todavía sigo siendo preso De mi pasado Y yo entiendo que gente Que está siendo preso De su pasado El salmista también dice Saca mi alma de la cárcel Lo que me está diciendo Es que hay gente Que está siendo preso De su pasado Le están poniendo cadena Están haciendo esclavos Del mundo Pero Cristo te está diciendo Hijo mío No seas preso De tu pasado Recuerda Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libre Lo que Cristo me está diciendo Que Él te liberó hace mucho El día que murió En la cruz del Calvario Hay una cadena Que se rompió El diablo tuvo Que apartarse de ti No viva la vida Que está viviendo Apártate de tu pasado Pero escucha esto Shupa La bacheta Como puedo ser libre De la depresión Porque la depresión Me está visitando Dios mío Porque yo quiero cambiar Hay gente Que me está mirando Que quiere cambiar Pero están atados De su pasado Dios mío Escuché esto Estaba militando En una campaña Que estos días De repente Estoy predicando Y el tema era Cuando Cristo desciende Hablando Cuando Jesús Entró en Jerusalén Que la gente decía Osana Osana En las alturas La gente estaba Bajo oscuridad Pero cuando Cristo llegó Se fue el pasado Arrepasé Se fue la oscuridad Porque cuando Cristo viene Cristo te libera Por completo La gente estaba aclamando La gente estaba pidiendo Pero escucha esto hermano De repente Estoy predicando La campaña De repente Cuando estoy predicando El poder de Dios desciende La gente comienza a danzar La gente comienza a ser libre La gente comienza a llorar Pero de repente Hay una descarriada Que está en la multitud La descarriada Escucha esto Siendo apartada El poder la agarró Y la muchacha comenzó A hablar lengua La muchacha comenzó a danzar Y pan feita De repente hermano Decido Estoy aquí Y hay más de 40 descarriados La multitud Dile a ellos que les estoy llamando Le pan show Descarriados comenzaron a danzar Comenzaron a hablar lengua Escucha esto hermano Cuando el poder de Dios llega El que está marcado El poder lo toca Y comienza a hablar lengua Dando a entender Que tú no permaneces La muchacha hablaba lengua Y la muchacha hablaba lengua de repente Está corriendo el llamado Gente que son descarriados Dios le está Le pantó Te estoy hablando ahora No le corras El llamado Gente que se apartaron De diseño Están en el mundo Porque se dejaron vencer De su pasado Pero Dios te está diciendo Hoy No permita que tu pasado Dios mío te convenza A volver para atrás Supracata Rapashama Tanto descarriado Que saben que Cristo lo ama Y volvían a su pasado Volvían a pecar Volvieron a fallar Pero Dios te está diciendo Yo estoy aquí Y te vine a ayudar No es con tu fuerza Es con la fuerza de Jesús Que Cristo te va a liberar Pero escucha esto La muchacha lloraba desesperadamente Yo decía Señor Tanta gente apartado Tanta gente llorando Tanta gente que quiere cambiar Tanta gente que quiere estar transformado Pero su pasado lo tiene atado Su pasado lo tiene conectado Le pantacalle Y yo lloraba Porque cuando lloraba por la actividad Me sentía triste en el espíritu Decía Señor Porque lloro Porque hay gente que tenga ese barrio Es un barrio Hermano amado por Dios Por la gente estaba apartado La gente no quería hacer la voluntad de Dios Pero de repente Aquito me decía Christopher Yo quiero transformar ese barrio Hay mucho descargar en ese barrio Hay gente que me está mirando Que está descargado Por el amor mío es más fuerte Y yo lo amo Y yo quiero libertad de su pasado Yo sé que fallaste Yo sé que está apartado Yo sé que está frío Pero el Señor te está diciendo Yo te amo todavía Ni por aquel pasado Tú que usted está acusando Yo te amo Porque soy un Dios de amor Y de reconciliación Y de reconciliación En Cristo Jesús Y conmigo Hija mía Sé que te apartaste Sé que no puedes más Sé que te sientes agotada Pero Cristo te está diciendo Yo te amo Y te quiero libertad de tu pasado No permita que el diablo Te siga usando como un títere Tú no eres títere del diablo Lipantura es mi princesa y mi príncipe Alenta Ya basta de llorar Basta de sufrir por ese pasado El pasado no te va a cambiar El que te va a cambiar Cristo Jesús Pero escucha esto Subraba Shetanakai Hermano yo lloraba en el espíritu En esa campaña Había casi más de 200 amigos De repente ahí Llegaron Porque cuando la gente Ve la evidencia del poder de Dios Y ve el amor de Cristo Como se mueve La gente llora La gente grita desesperada Yo sé agua Tanta gente necesitada Que quieren cambiar Mujeres que están depresivas Mujeres que están fiertos maltratadas Adolescentes que no tienen amor Pero Cristo te está diciendo Te voy a liberar de tu pasado Un pasado oscuro Un pasado triste Cristo te está diciendo La luz viene de camino Porque te voy a liberar Cuando Jesús entra en Jerusalén Una luz brilló Santo Porque cuando la luz llega La oscuridad se va Se va el pasado Adiós vio Se va el pecado Pecaminoso Cuando Cristo llega Por de repente Le digo a la joven Que estaba danzando En el espíritu Le digo Cristo te ama Sé que te siente atada Sé que te siente amar Y está siendo tocada Por el poder de Dios Y el Señor me está corriendo No le corras llamar No le corras el propósito Porque yo corro más que tú A ti que te estoy hablando Hoy entrate en este en vivo Descarriado El Señor te está llamando Y de repente ya danzaba De repente se mandó a correr Y digo El ángel te va a tocar Siguió danzando No podía irse De repente digo Ven que el Cristo te está llamando Te quiere liberar Porque hay ángel de muerte Que te está persiguiendo Y el ángel de muerte Te quiere matar Yo dije Ya ven a los caminos Y yo decía No No puedo Porque había una cadena Que lastaba su pasado Pero Cristo quería liberarla Le dije a ella Si no vienes por amor Te voy a traer por dolor Súprate Descarriado Hay una alerta roja Estamos en unos meses finales Y hay descarriado Que si no vienes por amor Van a venir por dolor Una bachera Porque el pasado Te tiene atado El pecado Yo pido El pecado Te quiere esclavo Y Cristo te quiere liberar No permita Que el pasado Te acuse No permita Que el pasado Te arruine Tu vida tan hermosa Te tiene un corazón Bondadoso La muchacha No quiso aceptar A Jesús Seguía llorando Tocada Danzando De carriada Y no quería venir Yo decía Señor ¿Por qué? Sintiendo la presencia Sintiendo el amor Verdadero Sabiendo que Cristo La que es libertad Y proteger Ella lloraba Pero no lo aceptó Y yo no entiendo Como hay gente Tocada por Dios Llorando Dicen No Mejor prefiere Que Satanás Se la lleve Mejor prefiere Seguir atado Pero Cristo Te está dando Una oportunidad Para liberarte De tu pasado De la marihuana Del alcohol De la prostitución De los maltratos físicos Cristo te quiere liberar Quizás abusaron de ti Cuando pequeña Una talla Hay un pasado Que tú estás ocultando En la iglesia Y quizás tienes miedo De conversar con alguien Quizás hablas con un líder Con un pastor Porque te sientes triste Te sientes mal Cheleca Tú que te sientas Hablar sola De madrugada Te sientes Hablar solo Chula Y comienza a hablar Y piensa que estás sola Y te quiere liberar De tu pasado Porque sientes Que te están acusando Pero Cristo Te dice Yo soy tu mejor amigo Ay Dios mío Ponga debajo Los comentarios Cristo es tu mejor amigo Y hoy quiere conversar contigo Diciendo Te quiero liberar Tienes cinco años atado Con un pensamiento Un rincón En tu corazón Un odio Porque te maltrataron Cuando niña Pero Cristo te dice Te quiero liberar Tienes que perdonar Escucha esto Lo que me dice El Espíritu Santo Hay gente que tiene Que liberarse De un rincón En su corazón De un odio De un maltrato físico Que abusaron de ella Pero Cristo te dice Te quiero liberar Yo no te vine a acusar Te dice Dios El pasado Te está agobiando El pasado De quien ha estado Tienes que perdonar Para ser libre De tu pasado Perdona No permita morir En esta tierra Si pedís perdón Tienes que perdonar Para ser liberado Yo estoy atado De mi pasado Yo hago esto Confiese Confiese Para que Cristo Lo perdone Confiese Si no confiesa No puedes ser libre De tu pasado Y yo te estoy Mandando a confesar Para que sea libre Hay una sombra Que se va de ti Si confiesa Hay demonios Que se van De ti Si confiesa Tienes que perdonar Va a estar Canto Cuna Gente que vienen A Cristo Tienes que perdonar Para que sea libre De tu pasado Hay una sombra Hay una sombra Que te va a perseguir Hasta que no perdone Dios me estaba En el Espíritu Dile que perdonen Para que sea libre Porque hay gente Que está siendo atado Pero no quiere perdonar Suba Cambi Yo conozco Los corazones Y sé lo que tú piensas Mujer No permita Que el pasado Acabe con tu vida Tienes que perdonar Entre con 10 años En el Evangelio Perdona Para que sea libre Sanate Perdona Para que sea sanado Di pastilla Perdona a tus hijos Perdona a tu esposo Para que sea libre Están esclavos Me dice Dios Y necesitan ser libres Amigos que me escuchan Mujer que me escuchan Debes perdonar Para que sea libre Como ser libre De mi pasado Deja que Cristo Entre en ti Deja que Cristo Comienza a trabajar Deja que el Espíritu Santo Comienza a trabajar Dios mío Para que todo sea diferente Tienes que perdonar Pueblo repito Tienes que perdonar Para que sea libre En Cristo Jesús Para que esa esclavitud De Satanás del mundo Sea parte de ti Tu pasado Se va a alejar Nunca va a volver Porque tú eres nueva criatura En Cristo Jesús Cristo te quiere liberar Amigos que me escuchan Decarriado Solamente Cristo te libera Ningún psicólogo Ningún tratamiento Solamente Cristo Jesús Es aquel que puede liberarte De tu pasado Cuando Cristo llega Todo cambia Cuando Cristo llega Todo el mundo Transformado Suma Si has probado Todo Te pido que pruebe A Cristo Si lo apruebas Nunca más Lo vas a dejar Porque Cristo Porque Cristo cuando llega En un lugar Cristo transforma Y cambia Y cambia Y liberta Y hace nueva criatura En Cristo Jesús En Cristo Jesús Escuche esto Rebacheta Ante atrás Pero Cristo está diciendo Deja Ese mundo Deja Deja Y ese pasado No hable Con el pasado No converse Con el pasado Escuche bien Solamente escuche La voz Del Espíritu Santo Que es una voz De amor De consolación Te quiere transformar Liberando De mi pasado Escuche esto Solamente Dejando que Cristo Entra en ti Puedes ser liberado De tu pasado Y es hora, confiesa Pide perdón De Cristo Quiero ser liberado de mi pasado Porque quiero que Cristo Entre de nuevo en mí Y me liberte de mi pasado Yo quiero cambiar No permita que el año se vaya Sin pedir perdón Confiesa, libertate Sea honesto, habla con Dios, conversa con Dios Papi estoy aquí, Dios transforma Me sé que hice tomar, pequé Pensé esto Señor, tiene que confesar Hablar con Dios como que tu amigo Digo Señor estoy aquí Señor Sé que lo hice mal, sé que fallé Siento pensamientos negativos Cuando veo orar la mente se me inunda Y vienen muchos pensamientos negativos Eso es normal Que una vez quiere orar y no puede Porque el pasado viene a tu mente Señor estoy aquí, una guerra Yo también pasé por eso y sigo pasando Porque en la guerra van a venir los pensamientos negativos Tu pasado salte Porque de tiempo en tiempo viene tu pasado A visitarte, pero cuando tu nueva criatura En Cristo le pone un esto No, yo no quiero mi pasado Tiene que decir yo no quiero mi pasado Cristo es mi presente y mi futuro Cristo es mi presente y mi futuro Simplemente piensa en Cristo todos los días Pensando en Dios Pon una adoración Conéctate con el Espíritu Para que tu pasado no tenga oportunidad Llegar donde ti Escucha esto Hay una protección divina Una presencia Que basta siempre pensando En la voz del Espíritu Santo En la voz de tu amado En la voz del Rey De Rey Y el Señor del Señor No le de Oportunidad a tu pasado Mujer que te casaste En estos días No le de oportunidad a tu pasado Libérate Cambia Salta en alegría Basta de llorar De gritar Libérate Conéctate en tu presente En tu futuro Tu pasado No va a venir a hacerte sentir triste Si rompiste una relación Y sabes que no funcionó No vuelve a tu pasado Aléjalo Si sabes que esto te trae de tristeza Apártate Tienes que dejar que Cristo reine en ti Ese es tu amor verdadero Cristo Jesús Solamente Cristo puede cambiarte Solamente Cristo puede hacer nueva Toda la cosa Yo conocí a Cristo hace 8 años Y no me arrepiento de conocerlo Porque cuando vino a mi vida Quitó todo pasado Todo dolor Todo rincón Y de tiempo en tiempo Viene una renovación en el espíritu Tu que me estás escuchando Y Cristo te está hablando Libérate de tu pasado Solamente una decisión en mente positiva Solamente Cristo lo puede hacer Solamente Cristo puede liberarte Mujer Ya es hora de liberarte Basta De llorar a Satanás A tu pasado no le llore Escucha esto A tu pasado No le llore Supra acá Demuestra la felicidad Que tú estás bien ahora Que tú estás feliz Y estás contenta Que cuando Cristo vino en ti Comenzó a reinar No le demuestre debilidad a tu pasado Escucha esto No le demuestre debilidad a tu pasado Dile que Cristo llegó Llegó tu amado Tu libertador Tu pasado Es basura Digan conmigo Mi pasado es basura No quiero saber nada de mi pasado Solamente quiero a Cristo en mi corazón Escucha esto Escucha esto Termino con esto Apunte esto Una mente renovada Para que tu pasado no te visite Repito de nuevo Una mente renovada Para que tu pasado no te visite Una mente conectada Para que tu pasado no te visite Está en el espíritu Para que tu pasado no te visite Cuando tengas que dejar en la mente Recuerda Que tu renuevas Criatura En Cristo Jesús Cuando tengas Tu pensamiento negativo Simplemente comienza a adorar Dime amado Está aquí Padre Renueva mi mente Para que pueda Cambiar en Cristo Jesús Voy ahora por esa gente Levante su mano Ya donde está Espíritu Santo Yo hago una oración Por esa gente Que me está mirando ahora Padre Cubre ahora Espíritu Santo Padre Que lo agobia Padre Que lo persigue Ahora en sueño Toda sombra negra Padre Que persigue a esa guerrera A ese hombre Ahora liberta Dios Declaro liberación De todo pasado Declaro liberación En cada mente Espíritu Santo Ahora en el nombre de Jesús Hay una visitación De tu amado Ahora Se rompe En toda cadena De pasado Todo pasado oculto Todo pasado oscuro Se va Es que el tope de Jesús Declaro liberación Padre Ve tocando las armas Todo aquel que descarriado Que se apartó Padre Ahora conecta Lo que ellos puedan aceptar Si hay descarriado ahí Repita conmigo Esta oración Señor Jesús Yo te acepto Como suficiente Único Salvador Escribe mi nombre En el libro de David No permita que sea borrado Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén Si aceptaste a Jesús Si renovaste tu pasto Allá donde está Si fallaste Pecaste O renovaste tu pasto Y di Fui liberado De todo pasado Porque Cristo Entró en mi corazón Mi pasado No tiene Oportunidad En mi presente Y en mi futuro Porque yo soy Hijo De Dios Soy hija De Dios Cristo Me hizo libre Le pido Que se suscriba Al canal Excelencia Cristiana Y al canal La Hora de la Unción Y ponga debajo Comentar La palabra Que más le impactó De este video Y ponga Liberado De mi pasado Cristo Quiero segunda parte Para que yo pueda La segunda parte Porque yo sé Que tú fuiste Liberado De tu pasado Si Cristo me liberó También te puede Liberar a ti Dios te bendiga Shalom Gracias por ver el video Gracias por ver el video